Introducción, la importancia de tener acceso a abogados en Estados Unidos. Bienvenidos a este video donde descubrirás cómo encontrar abogados gratis en Estados Unidos y empoderarte legalmente. Tener acceso a abogados es fundamental para proteger nuestros derechos y obtener justicia en cualquier situación legal. En Estados Unidos, contar con asesoramiento legal puede marcar la diferencia entre ganar o perder un caso, resolver disputas legales y recibir el apoyo necesario para enfrentar situaciones legales complejas. En este video, exploraremos los recursos legales gratuitos disponibles para clientes en Estados Unidos y te mostraremos cómo encontrar abogados pro bono en tu área. Prepárate para empoderarte con el conocimiento y los recursos necesarios para obtener asesoramiento legal gratuito en Estados Unidos. ¿Por qué buscar abogados gratis? En este segmento, descubrirás por qué es importante buscar abogados gratis en Estados Unidos. Muchas personas pueden preguntarse por qué deberían buscar abogados gratuitos en lugar de contratar a uno pagado. La respuesta es simple, el acceso a la justicia no debería depender del dinero que tengas en tu bolsillo. Todos tenemos derecho a recibir asesoramiento legal y protección de nuestros derechos, independientemente de nuestra situación económica. Además, buscar abogados gratis puede ahorrarte costos legales significativos. Los abogados pro bono y las organizaciones que ofrecen servicios legales gratuitos están comprometidos con brindar ayuda a aquellos que más lo necesitan. Al buscar abogados gratis, estás aprovechando recursos legales disponibles para ti y empoderándote legalmente. Continúa viendo para descubrir los recursos legales gratuitos disponibles para clientes en Estados Unidos. Recursos legales gratuitos disponibles para clientes en Estados Unidos En esta sección, exploraremos los recursos legales gratuitos disponibles para clientes en Estados Unidos. Tener acceso a recursos legales es fundamental para proteger nuestros derechos y obtener la justicia que merecemos. Afortunadamente, existen numerosas opciones gratuitas a las que puedes recurrir. Una de ellas son las clínicas legales, donde abogados voluntarios ofrecen asesoramiento y representación legal sin costo alguno. Estas clínicas pueden ayudarte con una amplia gama de temas legales, desde casos de inmigración hasta problemas de vivienda o empleo. Además, muchas bibliotecas públicas también brindan servicios legales gratuitos, como talleres informativos y acceso a bases de datos jurídicas. Otra opción son las organizaciones sin fines de lucro que se dedican a proporcionar asistencia legal gratuita a personas de bajos ingresos. Estas organizaciones cuentan con abogados especializados que pueden ayudarte a resolver tus problemas legales, sin tener que preocuparte por los costos. Recuerda que el acceso a la justicia no debería estar limitado por tu situación económica. Continúa viendo para descubrir más sobre las organizaciones y programas que ofrecen servicios legales gratuitos en Estados Unidos. Organizaciones y programas que ofrecen servicios legales gratuitos en esta sección. Exploraremos las diferentes organizaciones y programas que ofrecen servicios legales gratuitos en Estados Unidos. Estas organizaciones están comprometidas en brindar asistencia legal a personas de bajos ingresos que no pueden permitirse contratar un abogado. Una de estas organizaciones es Legal Aid, que cuenta con sucursales en todo el país y ofrece servicios legales gratuitos en una amplia gama de áreas legales, como derecho de familia, vivienda, empleo y más. Otra organización destacada es Pro Bono Net, que conecta a clientes con abogados voluntarios dispuestos a brindar asesoramiento y representación legal sin costo alguno. Además, existen programas gubernamentales como el Programa de Asistencia Legal para los Pobres, Legal Services Corporation, que proporciona recursos legales gratuitos a personas de bajos ingresos. Estos programas son fundamentales para garantizar que todos tengan acceso a la justicia, independientemente de su situación económica. Continúa viendo para descubrir cómo encontrar abogados pro bono en tu área y empodérate legalmente. Cómo encontrar abogados pro bono en tu área Ahora que conoces la importancia de tener acceso a abogados y los recursos legales gratuitos disponibles, es momento de descubrir cómo encontrar abogados pro bono en tu área. Los abogados pro bono son profesionales del derecho que ofrecen sus servicios de forma gratuita para ayudar a personas de bajos ingresos. Hay varias formas de encontrar abogados pro bono en tu área. Una opción es buscar en organizaciones locales de asistencia legal, como Legal Aid, que suelen contar con programas de abogados voluntarios. También puedes contactar a colegios de abogados locales, ya que muchos tienen programas de servicios legales gratuitos. Otra opción es utilizar plataformas en línea como Pro Bono Net, donde puedes buscar abogados voluntarios por ubicación y área de especialización. Recuerda que estos abogados están comprometidos en brindarte asesoramiento y representación legal sin costo alguno. No dejes que la falta de recursos te impida obtener el apoyo legal que necesitas. Empodérate y busca abogados pro bono en tu área para proteger tus derechos y acceder a la justicia. Conclusión Empodérate con el conocimiento y los recursos para obtener asesoramiento legal gratuito en Estados Unidos En resumen, tener acceso a abogados en Estados Unidos es de vital importancia para proteger tus derechos y acceder a la justicia. Afortunadamente, existen recursos legales gratuitos disponibles para clientes que necesitan asesoramiento legal sin costo alguno. Ya sea a través de organizaciones locales de asistencia legal, colegios de abogados o plataformas en línea, puedes encontrar abogados pro bono en tu área que estarán comprometidos en brindarte apoyo legal sin costo alguno. No permitas que la falta de recursos te impida obtener el respaldo legal que necesitas. Empodérate con el conocimiento de estos recursos y busca abogados pro bono en tu área. Recuerda, la justicia está al alcance de todos y tú tienes el poder de hacer valer tus derechos. No dudes en aprovechar estos recursos y obtener el asesoramiento legal gratuito que mereces en Estados Unidos. Para facilitarte el trabajo de búsqueda de abogados gratuitos, he preparado un artículo extenso y detallado en el que puedes encontrar los abogados gratuitos que te pueden ayudar cerca de tu ubicación en todos los Estados Unidos. Puedes encontrar el artículo en el enlace que te he dejado debajo de este video. ¡Gracias! ¡Gracias!